Por octava vez, antisociales ingresan al Jardín Bambi de la Villa de Maus, donde destrozaron rejas de las salas del recinto y sustrajeron especies. Los primeros peritajes indican que estos antisociales ingresaron por la parte posterior a las dependencias del Jardín Infantil durante este fin de semana. El capitán de Carabineros, Jonathan Larraín, entrega detalles. En el Jardín Bambi recibimos una denuncia en la cual, al parecer, durante el fin de semana, el horario no ha terminado, individuos ingresaron al jardín, y, al parecer, intentaron sustraer especies. Toda vez que se encontró un califón, que intentaron sacarlo, pero no cumplieron su cometido y le ocasionaron daño. Por lo anterior, se acogió la denuncia respectiva por los daños sufridos al jardín. ¿Y daños al ingresar al jardín? ¿Desorden? Claro, había un poco desorden, alguna dependencia, pero fueron directos, digamos, a esta especie. Trataron de sacarla, como dije anteriormente, pero no lograron su cometido y le cometeron, digamos, daño. Por eso se acogió la denuncia. ¿No es la primera vez que ingresan? No, no es la primera vez. En la vez anterior sustrajeron algunas especies. Por eso vamos a trabajar en conjunto, digamos, vamos a futuro próximo, digamos, a tener una reunión con la directora o alguien que esté encargado de la seguridad para evitar este tipo de ilícitos y trabajar en conjunto, digamos, con carabineros y personal del propio jardín. Por su parte, la directora del Jardín Infantil Bambi, María Verónica Rocha Fierro, los antisociales sustrajeron varios artículos del recinto. El avalúo del robo supera los 400.000 pesos. Es desconocido, ¿cierto? Ingresaron a nuestro establecimiento, procediendo a efectuar destrozos. ¿Dónde ingresaron? ¿Cómo fue la forma de ingreso? Sí, aparentemente por los muros que dan a la zona que ustedes ya ubican, ¿cierto? Que son patios heriazos, donde nosotros no podemos tener el control de quién ingresa o no. ¿Hicieron desorden? ¿Trataron de sacar alguna parte del cálifón? El destrozo es evidente porque abrieron bodegas donde procedieron a sacar ciertos variados artículos que se encontraban en estas bodegas, provocando los destrozos que les contaré que al menos fue un cálifón. Sillas en los patios y destrozaron las rejas que se encuentran en la sala de reconversión. ¿A cuánto el avalúo, más o menos? Conversando con el contratista, íbamos hasta la mañana como en 400.000 pesos. ¿Alteró el normal funcionamiento del jardín? ¿Estoy bien? No, nosotros como jardín infantil siempre consideramos, ¿cierto? Lo más importante es prestar el servicio a nuestros niños. Nunca hemos suspendido. ¿Qué medidas se han tomado, si esta es la octava vez que entran a robar? Las medidas que ha tomado la institución han sido variadas. En primer lugar, ¿cierto? Nuestro jardín está protegido completamente por rejas que anteriormente no estaban. Nosotros tenemos también alarma. Todo lo que se ha podido hacer, ¿cierto? Y hoy día ya se está evaluando el procedimiento de poder mejorar, ¿cierto? Nuestros cercos que corresponden al patio de reacción hacia atrás. Al final, la directora María Verónica Rocha Fierro, hemos tomado todas las medidas de seguridad para evitar este tipo de situaciones. Pero los delincuentes igual buscan el método de burlar la seguridad.